Música Me saldré de la cantina para hacerte gran mujer Y hoy me dicen que a escondidas te miran con más de tres Música No me cantes chiquerito que no te queda cantar Música Te escuchen chiquerito nomás esperando el mar Música Quieta, quieta gallinita no vengas a cacarear Música Ahora resulta que es quinta la burra que te amonta Música Murra por andar contigo, trabajo como animal Música Tú rascándote el ombligo, echadito nada más Música Música Si eres burra yo soy burro porque tú eres mi mujer Música Y muchos me dicen burro y no es que no se pare Música Por orejo ni pedorro seguramente ha de ser Música Y ya me tiene hasta el gorro del verde que mantener Música Burro, burro, pero macho, soy tu toro, no tu bue Música Y aunque yo soy bondí borracho, tú debes de serme fiel Música La fidelidad se tiene, si me dieras de comer Música Mi solito te mantienes, mucho menos con mujer Música 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 Música